Llegó la hora de reciclar con semillitas. ¿En cuál de los tres recipientes colocamos la cáscara de naranja? ¿En el de orgánicos? ¿En el de vidrio? ¿En el de plástico? En el de orgánicos. ¡Muy bien! La colocamos en el recipiente para desechos orgánicos. ¿Y ahora? ¿En cuál de los tres recipientes colocamos el envase de detergente? ¿En el de orgánicos? ¿En el de vidrio? ¿En el de plástico? En el de plástico. ¡Muy bien! Lo colocamos en el recipiente de plástico.